Vamos a seguir viendo este dinamismo, pero lo que es el equipo de San Luis tiene que apresurar el paso. ¡Gol de Punta Arenas de Luis! ¿Qué pasó ahí, propia Adela Rodríguez? ¿Qué pasó ahí, propia Adela Rodríguez? Vino el cobro del tiro de esquina. Centro al área, se levanta el número ocho y ocho a Dávila. Le pone la punta del cabello, el copete propio Adela Rodríguez. Desvía en suena del equipo de Antioquia. Y aquí sobre diez minutos en la parte inicial. Llegó la alegría, llegó el sabor, llegó el gol, profe. El equipo de Punta Arenas de San Luis tiene uno. PFA Antioquia FC, profe. Cero en el global. Está cuatro por dos. Se acerca, se acerca, se acerca el equipo porteño. Y que Punta Arenas lo que es el equipo de San Luis tenía que apresurar el paso. Pues lo apresura en este tiro de esquina. Tome. Y bueno, y ahí está. Hoy, por este momento, vemos un poco más de esperanza. Pero sin embargo, presiona a Antioquia. A la carga el equipo de Antioquia por intermedio de Gramey. De Gramey entregó mal Gramey para recuperar Isaac Méndez. La pelota para el sector derecha. A la carga el equipo del PFA Antioquia. Atención, mucha atención. Viniendo desde atrás. También llegaba Santiago Caicedo. La pelota abandona sobre la última línea. Va a ver Saque de puerta. Va a ver Saque de puerta. Entonces, que va a apresurar al equipo de la Punta Arenas de San Luis. Ahí observamos la reiteración. Entonces, la pelota se estrellaba en el palo. Venía para atrás y era, profe, el número tres. Elder. Elder Araya, que al final logró meterle el puntazo. Observamos la reiteración, profe, Adela Rodríguez. Entonces, es Araya. Vamos a verla de nuevo, profe. Ahí es el cabro del tiro de esquina. Ahí está entonces el tiro de esquina. Observamos cómo le peina de cabeza a Joshua Dávila. Pero la pelota se estrellaba en la raíz del palo. Y le quedaba el pie en la punta del pie. A él.